¿Cómo protegerte de la influencia negativa del mundo? Porque el mundo tiene influencias negativas. Además, ¿cómo tener una tranquilidad mental en un cuerpo sano y aliviado? Eso es lo que te quiero enseñar hoy. Sigue el camino, transformate, cambia el mundo, Panasea. Soy Dodo Japo Mantra de Panasea. Bueno, vamos a hablar por lógica y racionalidad, ok? La cosa más sencilla de todas. Vamos a hablar de tu cuerpo. ¿Sí o no que tu cuerpo es la cosa física de este universo más importante para ti? ¿Tu carro es más importante que tu cuerpo? ¿Tu pareja es más importante que tu cuerpo? No, tu cuerpo es más importante. Ahora, este cuerpo funciona con instinto, va bien. Y ahora vamos a ver que tú tienes también intelecto e intuición, pero digamos que el cuerpo viene dominado por los instintos. Ahora, si nosotros queremos dominar estos instintos y además queremos tener esta tranquilidad mental y llegar a alturas espirituales importantes, necesitamos, la primera cosa es el cuerpo. El cuerpo es la base de todo. Tú no te podrías imaginar una existencia sin tu cuerpo. Tú no te podrías imaginar de hacer un negocio sin tu cuerpo. Tu cuerpo es todo para ti o la base. Después de eso le vamos a poner en el edificio, el segundo piso, el tercer piso, el cuarto piso, todo eso. Pero si no tenemos esta base, no va de ninguna parte. Entonces, cuando tú dices, si yo quiero hacer este entrenamiento, ¿cómo lo haces? Con tu cuerpo. Si tu cuerpo está enfermo, no funciona, no va bien. Entonces, en el yoga, y aquí debo un poquito salirme de esta cosa aquí, porque el yoga es una ciencia, llamámosla así, espiritual, que te permite de mejorar o purificar tu cuerpo, mente y ser, ¿ok? Como un triángulo. Tú eres este triángulo. Ahora, en este triángulo, y los tres están juntos, es todo interconectado, pero nosotros lo vemos como separado. Eso es mi cuerpo, esto es mi mano, esto es mi corazón, o este es mi mente, que tú no sabes dónde estás, pues. Y además, todo lo tenemos así, por pedacito. Ahora, todo es uno, pero el cuerpo es la base, ¿ok? Es como cuando yo me salgo de un trampolín, salto y pues llego a la mente, pero el trampolín es mi cuerpo, ¿ok? Tanto para entender cuánto es importante. Ahora, este cuerpo tiene instintos, es bien dominado por instintos, ¿ok? Estos instintos son importantes, ¿por qué? Porque te empujan a la acción, pero si estos instintos los vamos a descontrolar, nos vamos para abajo. Por ejemplo, comer, dormir, procrear o sexo, y tener miedo, son instintos básicos. Si yo como demasiado, me vuelvo enfermo, ¿sí? Obeso, etcétera, etcétera. O si duermo demasiado, me vuelvo muy estático, o si duermo demasiado, pierdo mucho sexo, pierdo mucha energía vital, o si tengo demasiado miedo, me bloqueo, no puedo hacer las cosas. Pero ese instinto me impone la acción. Entonces, la cosa es controlarlo. Además de eso, nosotros tenemos el intelecto, que es muy importante, y la intuición, que es lo máximo. Ok. Ahora, siempre hablando del cuerpo, una cosa que yo debo hacer, que no quisiera hacer, pero la debo hacer, es que nadie te habla de cómo controlar la influencia negativa, burda, de la mente en el cuerpo. Ok. Entonces, nadie te va a hablar de los puntos que yo te voy a hablar ahora, porque te voy a hablar de ocho puntos holísticos muy, muy importantes, que son la base para todo lo que tú quieras hacer. Si es que no quieres ser parte de prácticas espirituales, si es que la quieres hacer, si la quieres hacer, te va a servir más. Pero de toda manera, eres un ser humano. Tienes un cuerpo físico, y ese cuerpo físico debe funcionar. Si el cuerpo físico no funciona bien, y tú te degeneras, te vas para abajo. Y después vas a pagar. ¿Cuándo pagas? Cuando te enferma, cuando te desequilibra mentalmente, cuando empiezan a tener Alzheimer, cuando tienen el Parkinson. Hoy leí, hoy, que las personas de más de 60 años, el 18% ya se empiezan a tener problemas de Alzheimer. El 18% significa uno en cinco. Y yo ya pasé los 60. Entonces, ¿me debería asustar? No, porque yo sé que eso no me va a venir. Ok. Ahora, votamos estos videos en el caso que me viene. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Considerando que tenemos este cuerpo físico, este cuerpo físico lo cuidamos, y porque es nuestro templo. En el yoga no hay templo de piedras, ¿sí? Hay templos, tu templo es tu cuerpo. Y, claramente, un templo, tú no vas a una iglesia que lo ve con sucio y basura en la esquina, ¿no? Entonces, tú debes cuidar este cuerpo. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer tocando puntos sobre las tendencias más burdas de la mente, que normalmente son relacionadas con los centros de energía, que se llaman chakras, más bajo. ¿Qué tenemos abajo? Tenemos los genitales, tenemos todas las emociones burdas. Entonces, además, el cuerpo tiene muchas glándulas. Vamos a hablar de glándulas, pero de la manera más sencilla, te lo voy a explicar así, sencillito, sencillito, ¿sí? Vamos a hablar de estas glándulas, que cuando se sobrecalientan o cuando se desequilibran, tú te vas a desequilibrar. Ahora, estos centros de energía, que se llaman chakras, controlan las glándulas. Las glándulas controlan las hormonas y las hormonas controlan las emociones. Entonces, cuando tú te desequilibras, que tienes miedo, que tienes ansiedad, que tienes depresión, que tienes todas las cosas, timidez, lo que sea, ¿sí? Es porque tus glándulas se desequilibraron. Ahora, lo que te quiero enseñar es, en estos ocho puntos, y te pido de seguirlo, porque mira, a mí no me da absolutamente nada que tú lo sigas, ¿no? Así, brutalmente dicho. Dices, no, qué bonito, que no, a mí no me da nada. Yo lo estoy haciendo porque es una misión. Y te voy a hablar de cosas que supuestamente son, entre comillas, sucias, ¿ok? Porque estoy hablando de la parte baja de tu genital, de varias cosas, ¿sí o no? que normalmente los espiritualistas, o los coches, toda esa gente, nunca te habla de eso, porque todo es bonito. Todo es bonito, ¿qué? Todos nosotros tenemos genitales, todos nosotros vamos al baño. dices, ay, pero él no, no, todos nosotros vamos al baño, todos nosotros necesitamos seguir una regla de limpieza o un tipo de disciplina que son importantes para equilibrarnos, ¿ok? Cuando tú vas a entender la parte científica del que te voy a enseñar, tú verás cómo te va a servir y que tú sigas o no sigas una práctica espiritual eso no cambia nada. Simplemente, tú tienes un cuerpo humano y lo quieres cuidar, ¿ok? Entonces, nos vamos a lanzar en esta aventura porque es una aventura que va a tomar ocho videos más esto, son nueve videos o tal vez más, porque hay algunas cosas que son muy importantes que la debo cuidar más, ¿sí? Pero, si tú te lo sigues, solamente te sigues eso y lo haces, tú empiezas a tener. Los primeros cuatro puntos es para tener un control de la influencia burda de la mente. Primero cuatro puntos, que ahora te digo cuáles son. Los otros cuatro puntos, ¿sí? Son más ya para tener una tranquilidad y un control mental. Ahora eso es muy importante, ¿sí? Entonces, te lanzas con eso, tú verás que tú tendrás beneficios enormes. Tú no me debes venir a conocer a mí, tú no debes hacer retiro, tú no debes hacer nada, simplemente te haces tu cursito en YouTube donde es gratuito y tú verás los grandes beneficios. Y, porque estamos haciendo todo esto, porque estamos transformando nuestra mente burda o nuestro cuerpo en mente burda y mente sutil, etcétera, etcétera, no te olvidar que el infinito está ya en ti. Descúbrelo. Aprende más para tu bienestar en panacea.com Sígueme como Dada Yapa Mantra. El infinito está ya en ti. Descúbrelo.